Participa en la edición 2022 de los Premios Inclusión, una iniciativa para exaltar las buenas prácticas empresariales del departamento. Son cuatro categorías, inclusión laboral de personas con discapacidad, inclusión laboral con enfoque de género, inclusión laboral de personas en movilidad humana y por último, inclusión laboral de otras poblaciones diversas. Postúlate en premiosinclusión.confenalcuantioquia.com.co o contacta a tu asesor o consultor empresarial.